¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Dios, no, no, no me jodas, abuela No me jodas, abuela, no me jodas, abuela, no me jodas, abuela No me jodas, abuela Es que no quiero mirar ni a las ventanas, tío Oh, no sé si ha pasado algo por las ventanas, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, o sea, Dios Abuelita, ¿puedes acabar con esto ya, por favor? Una vez y otra 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 vez lo mismo, hermano Y otra vez lo mismo, yo estoy cagado Dios, putas ventanas de... ¿Hay algo ahí? No, 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 no No hay nada, ¿no? Abuelita, ¿eres tú? Vengo a darte de cenar Solo vengo a cuidarte Por favor, por favor, por favor, dime que vas a acabar ya Me está matando, tío, me está matando esto, te lo juro Me está matando Oh, Dios Mi abuela, mi abuela me quería muerto Mi abuela me quería ver muerto, hermano, muerto Muerto Déjame irme, abuelita, déjame irme Abuelita, por favor, déjame irme ya Vale, 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 vale Hay como tres tipos de habitaciones de estas, ¿no? Una con sangre, otra quemada Y otra sin nada más Dios mío, ¿por qué, tío? ¿por qué? Tiene que ser el pasillo final ya A ver, ¿dónde estoy? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Tiene que ser el pasillo final Dios, la casa más grande de la historia, ¿eh? Vale, se van encendiendo las luces Se van encendiendo las luces según Ando Para que siempre tenga sombra detrás No pienso mirar atrás en todo el pasillo, ¿eh? No pienso mirar atrás en todo el pasillo, te lo juro Vamos, abuelita Abuelita, ¿tienes la cena preparada? Abuelita Dios, no se ve nada de atrás No se ve nada del pasillo de atrás, tío Oh, shit La puerta final Vamos, let's go Madre mía Oh, shit No No me digas que está ahí, tío No se ve nada del pasillo de atrás, tío Oh, shit La puerta final Vamos, let's go Madre mía Oh, shit No No me digas que está ahí, tío No me digas que está ahí No me digas que está ahí Oh, shit Oh, shit ¿Pero qué es esto, tío? ¿Una mesa con una silla ahí? ¿Por qué? ¿Por qué, abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, abuelita, tío? No me digas que me tengo que mover No me digas que me tengo que mover No me digas que me tengo que mover, tío No, no me puedo mover, eh No me puedo... Oh, Dios Se está cerrando la puerta, tío Se ha cerrado la... Oh Lo paso fatal, tío Lo paso fatal Joder, hermano Pero bueno, gente Esto ha sido todo Ya me he tranquilizado un poco Porque, aunque el juego Me ha encantado, la verdad Está súper bien Es como una beta Es la beta 1.0 en realidad Pero bueno, si os ha gustado Dejadme un super like Dejadme unos comentarios Si os habéis cagado tanto como yo Aunque no creo Así que no, chavales Un beso para todos Dejadme un super like Si os ha gustado Compartir este vídeo Soy un cagao Lo sé Lo sé Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo, ¿suales? Cuidar mucho Un beso para todos Dejadme un super like Dejadme un super like